Hola amiguitos, ¿cómo están? La profesora olvidó cantar la canción de los dedos, así que yo les voy a cantar. Este dedito compró un huevito, este dedito lo echó a coser, este dedito le puso sal, este dedito lo revolvió, y este gordo goloso se lo comió, y este gordo goloso se lo comió. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué gordo más goloso! Este dedo traviesoso. Ahora sí, a practicar esta canción en sus casitas. Que tengan un bonito día. ¡Chao, chao!